Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima Decimocuarta Pregunta ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que, con su muerte expiatoria, ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza.